hola welcome for the 20 view aquí este encontré una tortuga aquí vamos a buscar agarrarla yo sé que está en su naturaleza y todo pero posiblemente la tengamos para para mascota y para ponerla con las otras dos que tenemos este es un regalo que le voy a hacer a tony view déjenme grabar les está por ahí déjenme enseñarles no se ve porque todo está el sol está medio medio fuerte está por aquí está no se ve miren cómo son a la calle detalla creo que no se ve voy a agarrarla si puedo mirar se va a ser moviendo si la puedo agarrar me la llevo pero si no no la tengo la tengo la tengo que agarrarla con cuidado aquí está a la tengo tenemos nueva mascota no se nos va a caer tenemos una nueva mascota y vamos a enseñarme nada está bonita la vamos a poner con las otras y se la vamos a enseñar en un nuevo vídeo está por acá ya ustedes saben alguien posiblemente mañana vengamos de nuevo maybe two more will come right here you know so tenemos una nueva amiga y una nueva nueva nuevo animal en la colección ministra darle gracias suscríbanse dale me gusta y se les quiere